Esta es la historia real de... Juzgado por un muerto en primera persona Soy un abogado de la plata Esta es mi historia Sucedió a mediados de 2002 Pueden decir lo que quieran Pero soy de esos profesionales que agarran cualquier caso por el dinero Bueno, después de esta experiencia que quiero contar Me bajé un poco los humos Aquel fue un caso que lo cambió todo Quiero aclarar que siempre supe donde me metía A lo largo de mi carrera me han quemado la camioneta Dejado balas en mi casa y hasta amenazado de muerte Pero esto no fue un apriete Yo fui por la guita Mi defendido era un pez gordo Cabecilla de un grupo de piratas del asfalto Las primeras semanas del juicio Todo salió como yo planeaba Yo recomendé a mi defendido Tirarle el muerto a uno de sus socios Uno que yo sabía que no tenía como para un buen abogado Eso era porque se gastaba la guita en el casino Ninguno de los dos estaba preso todavía Pero justo cuando faltaba poco Una mañana Mi defendido entró en una panadería El otro llegó por detrás Le pegó cinco tiros por la espalda Y luego se suicidó Yo sinceramente no sabía nada de la familia del fenecido No sabía que andaban en cosas más oscuras que el AMPA Me enteré recién unas semanas después del asesinato Desperté temprano El domingo por la mañana Me preparé mates Y vi que mi perro olfateaba y ladraba en la entrada Pensé que deseaba salir a ser lo suyo La cosa es que al abrir la puerta Vi una pequeña cajita Yo me esperaba ver una bala O una amenaza adentro Fue peor que eso No pude evitar gritar y tirar esa caja por los aires Ante el espanto Una falange esquelética Acompañada de un documento de identidad Era ese El que yo defendí Y terminó muerto Por supuesto que hice una denuncia Pero la familia se defendió Diciendo que habían saqueado la tumba Yo estaba con mucho miedo Apenas salía de casa Me sentía perseguido todo el tiempo No iba a tardar en darme cuenta El por qué La primera vez que lo vi Fue un día que fui temprano al juzgado Tenía que ir a buscar unos papeles Crucé la entrada Desde abajo vi que en un descanso de la planta alta Había dos colegas charlando Junto a ellos Vi a este tipo calvo Recordete Fumando un habano No podía ser una similitud tan grotesca Era ese que yo defendí Y terminó muerto Se me entumecieron todos los músculos Pero me armé de valor y subí Cuando llegué no había nadie junto a mis colegas Les pregunté si había una persona a su lado antes Me dijeron que no Que hacía media hora estaban solos Con la piel de gallina Tuve que seguir con mi trabajo Pero la cosa se iba a poner peor Cuando terminé mis trámites Agarré el ascensor para bajar No sé cuánto tiempo se habrá detenido Quizá dos minutos Pero aquello Fue terrorífico La luz se fue por completo Quedé en la más absoluta oscuridad Yo había subido solo Pero ahora sentía esa presencia Una macabra risa Acompañada de olor a tabaco Después de todo Se normalizó Salí en estado de shock Al llegar a casa me di cuenta que tenía una marca circular en la muñeca Como si me hubiesen quemado con un habano Otra secuencia Ocurrió un sábado por la tarde Yo debía cuidar a mi sobrino de tres años Lo dejé jugando con unos bloques en el patio y entré al baño Al salir Sentí olor a quemado Fui corriendo Vi a mi sobrino junto a una maceta con una planta en llamas Lo saqué de ahí Y vi que tenía un encendedor en la mano Tiré un balde de agua Le pregunté de dónde había sacado eso Yo no quería creer Que era el mismo encendedor De la cocina Ya que estaba muy alto para que llegara el niño Su respuesta Me dejó sin aliento Un gordo pelado Que te andaba buscando Me lo dio, tío Mientras más miedo yo tenía Más intensos eran los fenómenos paranormales A veces Me despertaba por la noche Escuchando que tosían Me acercaba a la parte donde estaba el living No quería prender la luz y verlo Pero ahí estaba Sentía reclinarse una silla Y un olor a muerte Recuerdo también otra noche Donde no podía dormir El fantasma iba y venía por el pasillo La persiana de mi cuarto se abría sola varias veces Llegó un momento que me cansé y le puse la tranca Me desperté cuando oí que la ventana Se abría con violencia El seguro estaba roto Lo peor de todo Es que mis papeles Los que estaban en la mesa Habían salido volando por la ventana Tuve que salir en pijama a la calle a recogerlos Más que asustarme me di cuenta que el muerto Quería llevarme al otro lado Un lunes estaba manejando Paré en un semáforo Por el espejo vi que estaba ahí En el asiento de atrás Tenía la piel pálida Oscuras ojeras como medialunas Y ojos enrojecidos Clavé la mirada en el frente Pero me temblaban las manos No me pregunten cómo fue la secuencia Porque no recuerdo Lo único que sé Es que casi choco contra otro vehículo Terminé la banquina Mi trabajo también comenzó a verse comprometido En los juicios Me costaba mantener la compostura Siempre allí al fondo de la sala estaba él Mirándome con una sonrisa diabólica Nadie más lo veía Pero sí sentía que otros lo notaban Me acuerdo ver a una señora Que fruncía el gesto y la nariz Y miraba hacia todos lados Era obvio que sentía el olor a vano No sé si alguien sabe lo que es estar siendo perseguido por un muerto Te falta la energía Comenzás a comer poco Todo el tiempo te duele la cabeza A veces puede que sueñes cosas terribles Una noche tuve una pesadilla Soñé estar a bordo de uno de los camiones Que este tipo usaba en vida Para robar cosas Yo iba a su lado El cadáver putrefacto iba manejando De vez en cuando paraba Yo oía que abría la parte posterior para subir algo No eran electrodomésticos Cuando me hizo bajar y mirar Vi que allí estaban apilados los cadáveres de mi familia Mis padres, mi hermano y hasta mi sobrinito Me desperté en medio de mi living temblando Sonaban golpes en la puerta La ventana, el techo y las paredes Me vestí rápido Unté mis cosas y me fui a un hotel Quise anticipar un poco mis vacaciones Alquilé una casa en azul Cerca de un balneario Pero menos de tres días me duró la paz ahí Cada noche Me despertaba sintiendo que me jalaban tan fuerte Como para hacerme caer de la cama Nunca antes había estado en ese estado tan nervioso Jamás fui de fumar mucho Y en esa semana Fumé como nunca Todo explotó un día que fui a la playa Traté de relajarme Justo esa mañana no había nadie Me senté y cerré los ojos Al abrirlos vi que un poco a mi costado Estaba sentado contra la arena Este tipo calvo Preso de la locura Agarré mi silleta con ambas manos Y me acerqué para golpearlo Un guardavida me agarró justo a tiempo ¿Estás loco vos? ¿Qué pensabas hacer con eso? Casi reviento a golpes a un pobre anciano De todos modos Me hicieron una denuncia por intento de agresión Medio año Estuve con psiquiatra y medicación A veces en la oficina del terapeuta Veía pasar por detrás al fantasma No miento cuando digo que tuve pensamientos suicidas Como dije al inicio Siempre fui un abogado sin escrúpulos Mi solución para esto no fue muy ética que digamos Averiguando por aquí y por allá Di con un brujo Este me dio una macabra solución Entré por la noche al cementerio Abrí la tumba del muerto Tenía una pequeña daga Que me había facilitado el brujo La misma tenía una inscripción Me corté el dedo Para que tuviera mi sangre Después La clavé en el pecho del putrefacto cadáver Nunca más Volví a ser molestado Pero el brujo me advirtió Clave usted con firmeza la daga Pero sepa Que cuando el tiempo haga lo suyo con el cadáver La misma perderá su fuerza Y caerá Supongo que algún día Quizás cuando yo sea anciano El fantasma volverá para llevarme con él Hasta el día de hoy Año 2023 No sucedió nada más Pero Si cambié un poco mi forma de trabajar Porque no quiero ser nuevamente yo El juzgado Por un muerto Esta historia es real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!